Loomis, DJ, Hushnik, DJ, ay mami aquí suena los amos del perreo Loomis, DJ, ay mami aquí suena los amos del perreo Loomis, DJ, ay mami aquí suena los amos del perreo Loomis, DJ, ay mami aquí suena los amos del perreo Loomis, DJ, ay mami aquí suena los amos del perreo ¡Ahora sí, putos! ¡Agrimar el cheto! ¡Ahora sí, putos! ¡Agrimar el cheto! ¡Agrinar el cheto! ¡Agrinar el cheto! ¡Aslag DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!